El informe del plan verano 2021 ejecutado por el MinSA en Semana Santa fue dado a conocer por la ministra Marta Reyes y el director de Vigilancia para la Salud, donde reportan la instalación de 170 puestos móviles y 19 clínicas móviles que se desplazaron por los balnearios y centros recreativos. En el caso de las muertes por sumersión, se reportan 20. Se reportaron 20 muertes por sumersión en nuestro país de los siguientes departamentos del país, de Huaco 1, una persona, Managua 7, Chinandega 1, Río San Juan 1, Masaya 1, Chinandega 1, Celaya Central 1, Matagalpa 2, Rax 1, Granada 2, Chontales 1, Ginoteca 1 y Estelí 1. De las 3.836 consultas médicas que fueron brindadas, destacan cuadros respiratorios, estomacales y traumas. Se dieron 302 consultas por hipertensión, 67 por diabetes, 168 por otras enfermedades crónicas, 370 por infecciones respiratorias agudas, 160 por trauma, 60 por diarrea, 92 por alergias, 46 por insolación, 35 por neumonía, 7 por quemaduras, un total de 10 por lesiones por animales ponzoñosos, 19 por intoxicación alcohólica, 18 por conjuntivitis, 3 por epilepsia y 2.479 por otras causas. Por otra parte, se informó que se realizaron análisis de aguas, deserratización de balnearios y centros recreativos y la inspección de lugares de recreación. 1.450 análisis para detección de bacterias en agua de consumo humano y 187 análisis en aguas en centros y lugares recreativos. En este periodo, se realizó un total de 15.698 inspecciones higiénico-sanitarias en restaurantes, bares y centros recreativos. Además, se prestó un total de 3.021 capacitaciones a manipuladores de alimentos y se realizaron 1.181 jornadas de limpieza en centros recreativos, donde se recolectó un total de 7.957 metros cúbicos de basura. Héctor Calero, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!